Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde todas las noches antes de dormir tenemos esta cita para platicar, conversar, leer tus preguntas, aprender cosas nuevas, claro, por supuesto, también divertirnos y siempre ir en el camino del placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es todo un placer poder volver a acompañarte y compartir este espacio y bueno, también invitarte, ya son más los lugares donde podemos estar en contacto. Recuerda que los viernes a las 10 de la noche estamos ahora en La Invasora, precisamente una estación hermana de este grupo de Unirradio en el 94.5 de tu FM a las 10 de la noche estamos hablando de sexo con Vanessa Green, por supuesto, una amiga de sexo con Roberta, todos los viernes a las 10 de la noche platicando, respondiendo tus preguntas en vivo y dialogando sobre ese maravilloso tema de la sexualidad y de la sensualidad. Atendemos tus preguntas en vivo y por supuesto que empezamos con el ambiente del fin de semana, entonces recuerda, viernes a las 10 de la noche y también en como cada mañana, los jueves a las 11 de la mañana, los jueves a las 11.15 de la mañana, corrigiendo, estamos también respondiendo tus llamadas, son todos estos los espacios que tenemos para compartir, hablar de sexo y claro que nuestra página en Facebook, búscanos en Sexo con Roberta, da me gusta y comparte todos esos contenidos que con mucho amor estamos llevando para ti y por supuesto para que puedas aprender más sobre sexualidad y dentro de tanta información que nos vamos a la tarea en el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral de encontrar, pero también que agradezco a quienes nos acompañan y bueno, la verdad es que es bien padre abrir el inbox y encontrar que ustedes nos dicen, ay mira me encontré esto, andaba leyendo por allá, creo que esto te puede servir, en verdad, gracias, esta semana recibimos una noticia muy interesante que nos la envió Ulises, muchas gracias, si tú también nos quieres compartir información, ya sabes que todos nuestros buzones están a tu disposición, también tenemos nuestro buzón de Pregunta Arroba Sexo con Roberta y hablando de esto, pues sucede algo curioso, ¿no? Entre tantos y tantos concursos que hay por el mundo, pues hubo un concurso donde la chica gana y bueno, tú sabes, uno está acostumbrado que haya concursos de belleza, ¿no? Y por supuesto, lo que regularmente llama la atención ante esos concursos, pues bueno, es un rostro hermoso que la verdad es que bueno, es como que eso del rostro, no necesariamente, porque pues bueno, en YouTube te puedes encontrar no solamente en nuestros programas, en nuestro canal de YouTube.com diagonal Roberta Medina, sino unos tutoriales de maquillaje, bueno, o sea, maravillosos, ¿no? Pero entonces, bueno, el rostro, pero sobre todo el cuerpo, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a que haya concursos de belleza de las mujeres del cuerpo, vale, lo que se ve por fuera. Bueno, pues este fue un concurso un poco diferente, porque en esta ocasión, quien gana es quien nada más y nada menos tiene la vulva más bonita, así como lo estás escuchando. Este que fue erróneamente llamado la vagina más bonita del mundo, porque recordemos que la vagina es aquel canal interno, ¿no? Nosotros hablamos de la vulva, que es finalmente lo que tú puedes observar, pues bueno, este, se anunció en este concurso de World's Most Beautiful Vagina, el cual fue patrocinado por Autoblow 2, un juguete sexual, calificó más de 100 vaginas y recibió más de 130 mil votantes. Imagínate, esto fue lo que evaluaron, el tamaño del clítoris, la longitud de los labios mayores, la forma de los labios menores y, por supuesto, las medidas. Y entonces, el primer lugar tuvo una calificación de 7.7, o sea, gracias, ¿eh? 7.7, o sea, no llegó al 10 la mujer, ¿no? Pero se llevó un premio de 5 mil dólares, el segundo y el tercer lugar se llevaron 2 mil 500 dólares y 1 mil 250, pero fíjate, sus países eran Alemania, Hungría y todas volarán a Los Ángeles para que sus genitales sean inmortalizados en impresoras 3D. Esto es algo no solamente interesante, sino ahora me resulta que también hay estándares de belleza en la vulva y precisamente porque, bueno, todas las mujeres queremos lucir fenomenal. Yo quiero que alguien me diga qué se necesita para... Oye, si tuvieron calificación de 7.7, bueno, yo quiero que me digan cómo nos acercamos, aunque sea al 9. Entonces, para platicar precisamente de esto y de otras tantas cosas, hoy me alegra tener aquí en el estudio por primera vez a la doctora Saralea Salas. Ella es médica general, precisamente de aquí, de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene especialidad en dermatología del Instituto Dermatológico en Jalisco, también está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y su especialidad es en trasplante de pelo por la Universidad de Tel Aviv en Israel y, bueno, tiene múltiples capacitaciones y certificaciones al respecto en Minnesota, también en otra parte de Israel. Ha publicado, pero sobre todo, ella es la encargada de mantener mi rostro bello. Entonces, yo dije, bueno, ella tiene que venir a decirnos cómo mantener la vulva bella y precisamente por eso está por primera aquí, por primera vez aquí. Sara, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Roberta. Yo quiero que me digas, a ver, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo sé yo qué calificación tengo? Dime qué implica, qué significa tener una vulva bonita y que me imagino que por supuesto tiene que ver con que esté joven. Sí, claro que sí. Bueno, es muy importante que cuando nosotros tenemos a una paciente que refiere, bueno, o cualquier mujer, porque esto es de cualquier mujer, todas vamos a pasar por ahí antes o después, pero el hecho es de que esto es una parte que se ha venido a reflejar ahora con la moda de la depilación. Entonces, ahora lo que antes se cubría por el vello, ahora es evidente. ¿Qué es evidente? Lesiones, cambios de coloración, están más oscuros o están de un color más claro, de plano no tienen color. ¿Qué es lo que pasa? Hay lesiones. O sea, aquí. O sea, aquí. Exacto. Bueno, después de los 30 pasa un fenómeno muy curioso que es que la colágena y la elastina se van perdiendo. No solo se pierde en la cara, que nosotros lo notamos con la línea de expresión y el surco y todo, que tampoco nos gusta, pero ese proceso también pasa en los genitales. O sea, a ver, tú me estás diciendo que entonces alguien puede más o menos calcularme la edad con verme la vulva. Sí, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque el solo hecho de estar recibiendo fricción todo el tiempo, el pigmento de los genitales se hace más oscuro. Se hace más oscuro en las caras internas de los muslos, se hace el área perianal, el área vaginal, entonces el color se va haciendo más oscuro. Otro detalle es que los labios, que es lo que bien lo mencionabas, la vulva, que tenemos los labios mayores y los labios menores, empiezan a hacerse aguaditos, empiezan a hacerse, no aquellos gorditos, labios gorditos de cuando obviamente eres una niña, un adolescente. Con el tiempo esos labios empiezan a adelgazar, empiezan a perder esa turgencia, eso durito y se empiezan a aguadar y empiezan a hacerse obviamente como una pasita. Eso pasa con el tiempo, entonces no es algo de la noche a la mañana, pero aquí está el detalle que dependiendo de lo que vayamos viendo nosotros podemos hacerle varios tratamientos para que eso se rejuvenezca. Entonces, a ver, vamos por partes, es antes, digo, tú lo decías bien, ¿no? Antes, no sé, si nosotros vemos las películas pornográficas allá de los ochentas, no era aquello, el arbusto a todo lo que daba, pero pues no sé, ¿qué será? Como de los dos mil para acá, ya es más frecuente, luego se utilizó el triangulito, ¿cuál es la moda ahorita? Si yo quiero estar in, ¿cómo por dónde? Sí, claro, bueno, eso es algo muy personal de cada paciente, pero nos llegan las pacientes que quieren de plano depilar, bueno, estamos hablando hombres y mujeres porque en los dos se puede haber, pero hablando en el caso de la mujer, ya es de gustos, hay quienes quieren depilarse el triangulito como tú dices, hay quienes quieren depilarse completamente o dejarse nada más una línea y aquí la depilación en las mujeres, bueno, es algo como es una área entre piel y mucosa, que es muy sensible, entonces ahí hacemos varias maniobras para que no lo sientan, porque sobre todo hay quienes también quieren, tanto en genitales por la vulva o también perianal, que también ahí también se hace la depilación. Y que bueno, es que, pues sí, ¿no? O sea, como para que se vea ahí todo completito, ¿no? O sea, a lo mejor puede estar como más bellocito atrás, pero bueno, entonces, obviamente ahora que ya se utiliza más medios para poder removerlo y sobre todo que creo seguramente esto va a haber tenido que ver mucho con ahora que sea tan común la depilación láser, ¿no? Porque a lo mejor antes había quienes, no sé, a lo mejor para la luna de miel o algo, se lo retiraban con cera que era bueno, qué cosa tan terrible, un castigo divino aquello, ¿no? Y bueno, el láser ahora cada día es muchísimo más sencillo e incluso hay otros métodos que no son nada más láser, ¿cierto? Sí, es correcto. El más eficiente y el más permanente de todos es la depilación láser, pero que sea láser, porque también hay depilación con luz pulsada, que es un flachazo, y también está la depilación de láser. Entonces, ¿para qué? Porque ahí lo que tú quieres son menos sesiones, que sea más efectivo y claro que por supuesto ese tema de que ya la depilación, que es más frecuente porque es más accesible y en realidad es muy accesible para todo mundo, la mayoría de nuestros pacientes, entonces ahí lo que viene a descubrir, pues esas áreas que son muy importantes y que es muy importante porque eso viene a reflejar la mujer cómo se siente con su sexualidad, cómo se siente con la intimidad con su pareja, porque eso va a ser importante. Digo, yo me imagino que eso también en esta parte donde está descubierto muy probablemente tenga que ver con que los hombres que ven material sexualmente explícito regularmente están depiladas, ¿no? Es correcto. Entonces, están depiladas y yo me imagino que están así como chonchitas, ya sabes, ¿no? Como ricas, o sea, no sé, de chavitas y luego van y ven a la mujer, entonces, ¿quién se queja más? ¿Cómo me doy yo cuenta? A ver, platícame ya medio ansiedad de esto, platícame cómo me doy yo cuenta si ya está así como... Claro, bueno, principalmente lo que uno ve. ¿Qué es lo que uno cuando se ve al espejo? Yo creo que de hecho es una parte muy importante de nuestra exploración que debemos de hacernos nosotras mismas para ver si no hay algún cambio de coloración o alguna lesión, alguna lesión elevadita, que eso es muy frecuente. Verruguitas salen también, condilomas, que son de virus de papiloma humano, son muy fáciles quitarlos. Entonces, empezamos a ver, pero ¿por qué tengo más oscuro aquí que acá? Doctora y será, y a mí me llegan y me dicen, doctora, ¿y eso se puede quitar? Y yo como que veo, y muchas veces les da, no están muy acostumbradas, por eso me gustó mucho tu invitación, porque la paciente no sabe. Yo de hecho cuando les platico a los pacientes les digo, es que se puede poner esto en los labios para que se hagan más gorditos. Abren los ojos así como que nunca pensaron que en la vida iban a volver a regresar a tener los labios como los tenían antes. Entonces, eso es algo muy importante porque la mujer se empodera, la mujer se siente muy satisfecha con lo que tiene, cómo se ve, cómo lo luce con su pareja, desde la depilación, el sexo oral, la relación, como dicen, ver una película de pareja. Y resulta que están viendo una pareja y muy lindos todos porque son modelos. Y luego volteas y dices tú, como de un lado como para el otro, ¿no? Entonces, eso es mucha la inquietud de nuestros pacientes y gracias a Dios cae la confianza de que se acerquen y lo comenten. ¿Y será que podemos hacer esto, doctora? Y ya les explico cómo podemos hacer el rejuvenecimiento de genitales, tanto con láser, que hay varios tipos de láser que se pueden utilizar, con peeling, ácido hialurónico, dependiendo qué es lo que quiera la paciente. Entonces, nos platicas de eso regresando a esta breve pausa comercial. Ya regresamos para platicar acerca de embellecimiento vaginal, que bueno, es el nombre comúnmente, pero el nombre correcto es embellecimiento de la vulva. Ya volvemos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Estamos platicando acerca de cómo hacer que luzca mucho más hermosa tu vulva, porque bueno, yo quisiera empezar a mencionar lo siguiente. Todas las vulvas son hermosas, ¿no? O sea, creo que puede ser una situación muy intensamente traumática si nosotros queremos parecernos a los de las películas porno, de igual manera si quieres tener el rostro y la cintura de la Miss Universo, ¿no? Entonces, creo que primero es importante saber que todas las vulvas son hermosas, pero que bueno, hay algunas vulvas que tienen algunas características que se pueden modificar. Ahora bien, ¿cómo sé yo a quién le toca? ¿No? O sea, ¿cómo sé si por ejemplo en esta parte de la revisión me doy cuenta que tengo un labio mayor o veo algún color así como muy morenito? ¿Con quién voy? ¿Quién sería la persona adecuada? Claro que sí. Bueno, ese siempre ha sido un... ¿a quién le toca? ¿Al ginecólogo o al dermatólogo? El dermatólogo valoramos todo lo que son las mucosas y la piel. Entonces, aquí el territorio es de ambos. ¿Cuál es la inquietud de nuestra paciente? Si el problema está por fuera, la paciente lo puede ver. Es decir, se ve un cambio de coloración más oscuro, blanco, no tiene color. Se ve una bolita. Esa bolita le da alguna sintomatología. Tiene algo... Llegan a veces y dicen, es que tengo esto que me cuelga. Entonces, ya empezamos a ver de qué se trata. Pero si la paciente refiere a una incontinencia urinaria o que se le sale la pipí o algo. O sea, son cosas que pasan, pero son por dentro. Entonces, ahí ya entra el tratamiento multidisciplinario de dermatólogo con ginecólogo. Nosotros nos encargamos de la belleza externa, pero lo funcional va con el ginecólogo. Por ejemplo, si tengo un labio más grande que el otro. Ok, exactamente. Eso también es importante. Porque dentro de la inspección nosotros empezamos a ver. Ya nos dijo a la paciente qué es lo que le molesta o qué es lo que quiere mejorar. Yo siempre les enseño un espejo y también les enseño un espejo y me enseñan qué le interesa mejorar. Y yo le digo con qué lo podemos hacer. Entonces, ya me dicen, no, pues es que tengo este cambio de coloración o tengo esta lesión. O, por ejemplo, en tu pregunta, que tiene un labio más grande que el otro. Ahí ya toca al ginecólogo hacer una cirugía para hacerlos los dos del mismo tamaño. Pero, por ejemplo, en eso que tú me dices, Sara, de que se pueden adelgazar, hay circunstancias, digo, puede parecer boba la pregunta, pero me parece válida porque todas las preguntas son importantes, ¿no? ¿Hay alguna cosa en particular que pudiera haber hecho que un labio mío se adelgazara más que el otro? No sé, este, alguna posición, forma de caminar, algo así, y que tú mediante este tipo de metodología que tú utilizas pudieras emparejarlos. ¿Succede o no? No, claro que sucede. Aquí lo que es, es que hay que evaluar, y cada caso en particular, nosotros debemos de recordar que si nosotros nos dividimos en la mitad, una mitad de nuestro cuerpo no es igual a la otra mitad. No es decepción en los genitales. Un labio no es exactamente igual al otro. Entonces, aunque están en un punto medio y reciben más o menos la misma fricción, no es la misma, el mismo desgaste o el mismo adelgazamiento o que uno esté más largo que otro. Ahí es en donde, si la paciente muestra y dice, ¿sabes qué? Es que mis labios están ya, ya como pasitas, ya no están tan gorditos como antes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un, puede hacerse, valorarse un peeling, puede valorarse un láser CO2 fraccionado, que es una maravilla, que es como un pulido con un láser de todos los labios. Desde enfrente, no, no se hace bajo sedación. Entonces, la paciente se duerme plácidamente y cuando despierta, la dejamos como de 20 años. ¿Por qué? Porque se hace un láser desde enfrente, todo desde monte de Venus, los genitales, labios, entrepierna y perianal. Después se aplica ácido hialurónico. El ácido hialurónico que nos aplicamos luego para los surcos, para las arruguitas, hay un ácido hialurónico especial que se puede utilizar en los labios y no molesta, no deja moretol, no deja nada. Y entonces, esos labios se vuelven a ser gorditos. Por eso digo, literalmente, o sea, se quedan, por así que 20 años más jóvenes, porque se quedan muy turgentes, muy gorditos, y eso queda espectacularmente bien, pero eso va desde afuera con el láser y por dentro va con el ácido hialurónico. Más o menos estamos hablando de a qué edad me debo de empezar a preocupar de ello. Ya sabes que, bueno, uno piensa que mientras tienen la juventud, tienen la vida comprada, pero aparte de hacernos nuestras revisiones frecuentes, que es muy importante, digo, no sabes en qué momento va a empezar a aparecer alguna verruga o algo así, pero más o menos a qué edad tengo yo que empezar a pensar que mi vulva ya puede necesitar un rejuvenecimiento. Claro que sí. Aproximadamente es a los 30 años. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos una edad reproductiva. Entonces, mientras estamos, hay que recordar que la mujer en edad reproductiva, después de los 30, el ácido hialurónico empieza a disminuir. Hayas tenido o no hayas tenido hijos. Eso es un proceso que pasa en todas las mujeres y eso nos pasa a partir de los 30. La producción de ácido hialurónico no es la misma, es por eso que a los 30 dices, ¿por qué me empiezan a aparecer estas manchitas, estas arruguitas y eso? Bueno, pasa lo mismo en los genitales. Entonces, después de los 30 pasa eso. Más si a eso le sumas que ha tenido hijos, la distensión, ha tenido partos, la distensión de los labios, eso no regresa a como estaba antes. Así sea el bebito más chiquito del universo. O sea, eso no pasa. Entonces, hay cambios de por sí durante las gestaciones. Por ejemplo, se han tenido, también depende de las prácticas de los pacientes, que tengan mucha fricción, que tengan una actividad en un deporte, que estén haciendo un deporte donde tengan demasiada fricción, o el tipo de ropa incluso, que usan los pantalones muy apretados y se ven hermosos, se ven divinos, pero hay más fricción. Eso tengo una curiosidad. Digo, la diferencia de cuerpos, hay veces que uno asume que suceden ciertas cosas. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, a las personas que estamos gorditas, pues nos rozan más las piernas. ¿Esto también les sucede a las mujeres delgadas y también hay un cambio de coloración? Sí, claro. También le pasa. ¿Por qué? Porque es una área que constantemente, nosotros vamos caminando y vamos caminando, cruzando las piernas, nos sentamos cruzando las piernas, usamos la ropa, por ejemplo, pegada, los pantalones. Entonces, todo eso favorece a eso. Independientemente de si hay un aumento de peso o es una muy flaquitita, de todas maneras hay fricción porque están en medio de las piernas. ¿Qué es tan cierto es esto que alguna vez escuché? Que si utilizan mucho pantalones negros o panties negras, tiende a haber más coloración, más pigmentación de la piel. Bueno, ahí sobre todo tiene que ver el tipo de pantaletas. Hay ropa que sí suelta pigmento. Hay unos Levi's que claro que sueltan pigmento. Ahora, aquí tiene que ver que es muy importante que ese tipo de zonas deben de estar con ropa de algodón. Eso es algo porque desde, tú lo sabes muy bien, desde la predisposición a hongos, desde el calor, la humedad y todo eso que favorece a que se desarrollen otro tipo de cosas en los genitales como infecciones por hongos o bacterias. Pero sí la ropa suelta un pigmento. Ahora, no se quede ese pigmento como un tatuaje en la piel. Es más que nada el efecto de la fricción de simplemente de las piernas o de la ropa. Oye, y bueno, ahora ya me queda claro, ¿no? Es como, bueno, nosotros tendríamos que también tener presente la gran esperanza, ¿no? Que hay una posibilidad de, así como haces un lifting en la cara, también lo hagas en tu cara genital, ¿no? Pero, digo, ¿qué tan accesible es esto? ¿Desde lo económico, desde condiciones de salud? ¿Qué tan fácil es? ¿Es caro o es...? ¿Cómo? Platícame un poquito de esto. Claro que sí. Bueno, aquí nosotros empezamos evaluando a la paciente. La paciente, ¿qué es lo que necesita? ¿Sabes qué? Una pulidita, vemos que podemos pasar un láser CO2, se hace una anestesia tópica, por ejemplo, y se puede anestesiar y se da una pulidita, y eso es de lo más frecuente que hacemos un pili para regenerar todo eso y que incluso se sientan más apretadas, porque eso también es otra ventaja, que las pacientes se notan que están más apretadas, que incluso hasta para grados de incontinencia muy leves, les ayuda también a mejorar ese aspecto, pero sobre todo también después nosotros vemos, y no es tanta la pérdida de volumen, o si es la pérdida de volumen, hay que poner ácido hialurónico, y entonces eso se hace ni siquiera con sedación, se hace con anestesia tópica, o sea, tópica y local, entonces esa regeneración de los labios es automática, en ese momento les hago un lado y luego se pueden ver un lado y el otro, como uno está gordito y el otro está, ahora lo queremos gordito. ¿Y se pierde sensación? No, para nada, no, 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 al contrario, porque tú tienes más volumen, se ve más bonito y además se le da una pulida por arriba que es como más brillosito, porque con el tiempo también la piel se oscurece y se hace opaca, se hace arrugadita y se opaca, entonces simplemente nosotros cuando revisamos, vemos qué es lo que en verdad necesita la paciente, esto es algo muy accesible, y es algo que no tienes una idea cómo, hasta el marido me lo viene a agradecer, porque la mujer se siente más en confianza, se siente mejor con su sexualidad y obviamente la interacción con su pareja es increíble. Y entonces tengo esperanzas a cualquier edad de que vuelvan a ser así rosaditos, acolchonaditos, como se ve en la película. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, eso es 100%, 100%, y se puede hacer en todos los pacientes, lo único que nosotros revisamos, obviamente como es algo estético, la paciente debe de estar, por ejemplo si tiene diabetes, diabetes controlada, no, lo de la presión no, porque no hay una pérdida de sangre, o sea no se involucra nada de sangre aquí, pero sobre todo si hacemos un láser CO2, que si pueden ser pacientes diabéticos, no hay ningún problema, pero que estén controladas, porque esto es algo estético, cualquier diabetes no controlada predispone hasta una infección de un dedo, así que... Pero entonces los resultados son inmediatos, ¿y cuánto tiempo de recuperación? Claro. Me pones en cuarentena, los puedes estrenar automáticamente, ¿cómo va eso? Yo siempre, la combinación entre CO2 y ácido hialurónico, para ácido hialurónico, no hay ningún tiempo de recuperación, tú al día siguiente los puedes estrenar, pero por ejemplo para el CO2, sigue dependiendo, si hay dos capitas que vamos a levantar, unos cinco días, si es una paciente que estamos hablando, arriba de los 60 años, donde ya queremos ahora sí dejarla de 20, si vamos a tener que quitar más capitas, va a durar en promedio de 7 a 10 días, la ventaja es que el tipo de piel que nosotros tenemos, es una piel con mucosa, la regeneración es muy rápida, entonces ahí en realidad máximo estamos hablando de 10 días, pero es una regeneración increíble. Y creo que es importante invitar a que independientemente, si decides hacerte esta regeneración, si hagas tu proceso de revisión, y sobre todo que te quites esas verruguitas, que a veces salen por la misma fricción, ¿cierto? Correcto. Del elástico, de la pantaleta, del calzón, que por alguna razón tenías, no sé, desde hace cuánto tiempo, pero ese tipo de detalles, por supuesto que hacen que se vean más bonitas, y que habla del, no sé, del propio cuidado que puedes llegar a tener, ¿no? Sí, sí es correcto, tengo pacientes que dicen, ay, que va luego, luego de que notan algo, y ya, que está chiquitita, o hay pacientes que está muy grande, y que pensaban que no, dicen, no, hasta la voy a extrañar, no, ¿qué la voy a extrañar? Dicen, era pura desidia, y a veces le digo, no la voy a extrañar, pues ha tenido 10 años con ella, me dicen, no, que la voy a extrañar, me choca, me choca, entonces, eso es, tienes mucho, mucha razón en lo que dices tú, de cómo vamos dejando las cosas de lado, cómo nos vamos dejando esa parte, que creemos que no es importante, pero en realidad, es muy importante. Y bueno, yo estoy segura de que, bueno, la verdad es que yo, como podrán ver, le confío totalmente, porque bueno, su manera de ser, siempre me tiene convencida, y su capacitación constante, entonces, bueno, seguro que yo creo que después de este programa, todos vamos a correr con un espejo, a confirmar, y bueno, a verificar si es que hay algo que podamos hacer por eso, y el teléfono donde puedan encontrarte, Sara, ¿cómo podemos entrar en contacto contigo? Sí, claro que sí, nos pueden marcar al 664-130-8942, o de Estados Unidos al 619-664-3145. Y regresamos después de esta pausa comercial, con más, aquí por supuesto, en Sexo con Roberta. Chao. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región, con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!